Dime cuándo me va a perdonar Ya no pienso volverte a llorar Yo sé que tú me extrañas Se puedo ver en tu mirada Tú sabes que estoy en tu mente Yo no soy capaz de entenderte Pero sí de comerte Qué cabrón fue ese viernes Yo no quiero ser tu amigo Menos tú enemigos Ando todo perdido Ven a buscarme Ando pensando en tus besos Cada momento me trae un recuerdo Qué malo quiero no vale nada Y tú no tienes ni una palabra No me voy a olvidar tu piel Ni la foto que tengo en el cel Y si me hablo otra vez te juro que yo Hago que todo funcione Te hago un poco de canciones Y solo quiero estar contigo No quiero ser tu enemigo Ando todo perdido Y solo tú tienes que estar contigo Y solo te darás la vida Y solo tú knocked ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!